Hola chicos, chicas, que tal como estáis? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que estéis todos muy bien. En este vídeo de hoy os traigo un look que espero que os guste mucho. Es el look que llevo ahora mismo puesto, que como podéis comprobar pues lleva tonalidades verdes, doradas, etc. Y creo que es un look muy muy bonito para esta temporada de primavera, aunque bueno, se puede utilizar a lo largo de todo el año por supuesto, porque es que son maquillajes que suelo hacer bastante atemporales, que se pueden utilizar durante todas las épocas del año. Así es que nada, no os quito más tiempo, os dejo con el vídeo tutorial, espero que os guste y hasta luego. Lo primero que voy a hacer es poner una prebase en un color verde, en este caso he elegido este lápiz de la marca MAC y el tono es el color minted, que bueno pues me va a funcionar como modo de prebase para intensificar el color de las sombras que vamos a colocar a continuación. Y como veis lo estoy difuminando con la ayuda del dedo. Para continuación coger un poquito de la sombra Sumptuoso Live, también de la marca MAC y con la ayuda de un pincel plano para aplicar sombras, pues como veis lo estoy aplicando por toda la superficie del párpado móvil, difuminándolo muy bien, integrándolo muy bien con la prebase de color verde que habíamos puesto anteriormente. Ahora voy a coger un poquito de esta sombra tan especial, que es la sombra Plumage de MAC, que es una sombra como un verde azulado, petróleo intenso, muy muy bonito, muy favorecedor y como veis la hemos colocado en el tercio exterior del ojo. Y con los polvos escultores de MAC, el Sculpting Powder, lo que voy a hacer es eliminar ese corte de la sombra verde, difuminándolo muy bien en la cuenca para crear un efecto de transición. Ahora voy a tomar esta sombra en un color vainilla de la marca Débora, que es una sombra mineral, y la voy a aplicar justo debajo de la ceja para perfeccionar un poquito el difuminado de la sombra Sculpt. Ahora lo que voy a hacer es poner una sombra de un efecto dorado con bastante pigmento grueso, bastante glitter, y lo que vamos a hacer es colocarlo en el párpado móvil desde el lagrimal hasta el centro del ojo. Volvemos a aplicar un poquito de la sombra Plumage para intensificar esa zona, ya que a lo mejor se ha podido borrar un poquito al aplicar el dorado. Y ahora con un lápiz muy cremoso en un color marrón, lo que voy a hacer es marcar la línea de agua tanto en la parte superior de las pestañas como en la parte inferior, como vais a ver a continuación. Esto no nos va a hacer más pequeño el ojo, sino que simplemente lo va a acentuar, le va a dar un poquito más de fuerza, con lo cual el ojo va a ser mucho más intenso y va a ser mucho más protagonista del look. Ahora lo que voy a hacer es difuminar ligeramente con ambos pinceles integrados con la sombra Plumage, con los restos de las sombras, y así crear un pequeño efecto smokey justo por debajo de las pestañas inferiores. Voy a rizar las pestañas. Esto es un rizador que funciona con calor y la verdad me va bastante bien, me ayuda a elevar la curvatura de las pestañas. Y a continuación voy a aplicar bastantes capas de máscara de mi máscara favorita del momento, que es la de Deli Plus Maxi Volumen. La verdad es que si no la habéis probado os la recomiendo porque es una pasada. Al principio es un poco grumosita, pero una vez está abierto el botecito unos días, coge la consistencia adecuada para dejar unas pestañas de infarto, como podéis estar viendo aquí. No nos olvidemos de maquiar un poquito las pestañas inferiores para dar así mayor amplitud al ojo y darle un efecto mucho más acabado y mucho más sofisticado. Ahora voy a aplicar un poquito de corrector. Lo voy a difuminar con la ayuda de una brocha sintética. Así limpiamos lo que es el maquillaje. Y ahora voy a utilizar esta base de maquillaje y esta esponja que es de la Real Techniques. Y la verdad me está gustando bastante. Ya os hablaré más en adelante acerca de todas las esponjas de este tipo que he ido probando. Y estaros atentos al canal porque voy a hacer una comparativa de varias marcas. Y bueno, pues estoy aplicando la base de maquillaje con la ayuda de esta esponja humedecida y con la parte más plana, ya que creo que queda bastante bien para cubrir ciertas áreas. Ahora voy a poner, con la ayuda de estos polvos sueltos de Clinique, que son translúcidos en el color neutral, una ligera capa para matificar y asentar un poquito más la base de maquillaje, ya que tengo una piel grasa. Y quiero evitar que me salgan brillos. Con estos polvos bronceadores de Nars, los tono Laguna, lo que voy a hacer es marcar bien el pómulo, pues para contornear ligeramente. Tampoco quiero cambiar demasiado la forma de mi rostro, simplemente pues marcar un poquito el pómulo y broncearlo. Y con este colorete que es de la página de Makeup Geek, que os voy a dejar abajo el link en la caja de información, así como el nombre, voy a aplicar un poquito y ya veréis la pasada que es este colorete, ya que deja un efecto de iluminador sobre el pómulo con un toque dorado que creo que favorece muchísimo ahora que empieza a calentar el sol y darnos un aspecto mucho más saludable. Y la verdad es que este iluminador es fantástico, como habéis visto, queda precioso. Con este lápiz perfilador de MAC, que es el Boldy Bear, y este labial de Zoeva, que es el 02 Faith and Love, lo que voy a hacer, pues lo que estáis viendo, maquillar el contorno del labio, perfilarlo con la ayuda del perfilador y luego lo que voy a hacer es rellenarlo con el labial, que como sabéis son unos labiales que son muy cremosos, muy pigmentados, de una duración aceptable y además pues son totalmente veganos y son muy cómodos de llevar, la verdad, a pesar de tener una textura un poquito más densa que un labial cualquiera. Aquí podéis apreciar mejor el tono, aunque se ve ligeramente más tostado de lo que es en realidad. Quizá ese efecto de la iluminación de la cámara. Por último, que me olvidaba de maquillar las cejas, no, que va, importantísimo marcar esas cejas, rellenarlas, perfilarlas, para que el look quede ya súper perfecto y pues incluso nos cambia un poquito la expresión del rostro, ¿verdad? Por último, pues quiero terminar de iluminar otra vez con la sombra vainilla, justo debajo de la ceja, recordaros que era la sombra de Débora y aquí estáis viendo el resultado final. ¿Qué os parece? Creo que es muy favorecedor, muy bonito, un maquillaje muy atemporal que se puede utilizar en cualquier época del año y pues nada, que por mi parte está todo dicho. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!